Yo soy el ciego que mendigaba, cuánto Jesús pasó por ahí. Cuánto gritaba junto al camino, Jesús ten misericordia de mí. La gente decía, cállate, ingrato, pues al maestro puedes molestar. No haciendo caso, más fuerte gritaba, Jesús ten misericordia de mí. Jesús me dice, ¿qué quieres que haga? La vida toda la doy por ti. Y haciendo lodo, toco mis ojos, la vista pronto la recibí. Las maravillas y los milagros que mi Jesús ya manifestó. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los mudos hace él hablar. Jesús me dice, ¿qué quieres que haga? La vida toda la doy por ti. Y haciendo lodo, toco mis ojos, la vista pronto la recibí. Bendiciones para todos, esto fue el ciego. Bueno, es una bendición seguir compartiendo esta música con todos ustedes. Que Dios les bendiga, bendiciones a distancia.